Voy con Talat. De Talat quería hacer un comentario porque me gustó mucho que el nombre de la empresa tiene que ver con Talayot, que es una estructura prehistórica de allí de Baleares que simboliza para sus fundadores los orígenes del pensamiento del ingeniero. Es bonito. Van a recoger el premio y se lo entrega igualmente Ángel Asensio, Magdalena Palleras y Guillem Bauza, que son los fundadores de Talat. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Bueno, buenas noches a todos, autoridades, miembros del jurado, amigos. Ante todo, queríamos dar las gracias por este premio que recibimos de ingenieros como nosotros. Nos hace especial ilusión recibirlo de profesionales como los que tenemos en nuestra empresa. Guillermo y yo también queríamos mandar un agradecimiento muy especial a todo nuestro equipo. Tenemos aquí a muchos de nuestros compañeros. Nos hubiese gustado traerlos a todos, pero bueno, somos ciento y pico, es decir, que hemos traído una buena representación. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Cuando nos dieron este premio, muchos de nuestros compañeros, como siempre, se cuestionaban a ver si realmente lo hacemos tan bien, si realmente somos tan innovadores. Pues, los compañeros empezaron a argumentar que siempre hemos actuado sin nunca dar nada por sentado. Bueno, cuestionándonos todo, preguntándonos siempre por qué no, por qué no aceptar este reto, por qué no hacer las cosas de manera diferente. Estamos intentando crear espacios para pensar fuera del día a día, para buscar soluciones diferentes a lo que tenemos en el día a día, lo que se conoce como think out of the box. Todo esto lo aplicamos a todos los ámbitos de la empresa, reingeniándolos para hacerlos más eficientes. Desde las soluciones técnicas que proponemos a nuestros clientes, siempre yendo un poco más allá, pasando por los procesos internos, utilizando la digitalización para agilizarlos, hasta las relaciones humanas, evolucionando el concepto de conciliación laboral, hasta la integración vital, que para nosotros es que cada persona pueda integrar los tres ámbitos de su vida, que son el personal, el laboral y el familiar, en uno solo, porque al final somos una sola persona. Damos desde Talat las herramientas y la flexibilidad y todo el apoyo para que la gente pueda conseguir este reto de integración vital. Para definir esta manera de trabajar, hemos creado un término, la ingeniosofía, que la ingeniosofía para nosotros es simplemente aplicar todos los conceptos de la ingeniería a todos los aspectos de la vida. Como habréis notado por mi acento, muchos de vosotros somos una empresa mallorquina, nosotros somos mallorquines, muy orgullosos de todo lo nuestro. Nuestro nombre, como bien han dicho, proviene de la palabra talayot, que son unas construcciones prehistóricas que se encuentran en todas las islas y que para nosotros nos inspiran como los primeros pensamientos de los ingenieros. Como buenos mallorquines que somos, no nos vamos de casa sin llevarnos una encha aimada y un par de sobrasadas. Y nos hubiese gustado traer para todos vosotros. Pero bueno, con el tema de la crisis de los materiales y todo el tema de problemas logísticos y todo esto, hemos tenido que usar la ingeniosofía para concentrar todo el sabor de estos dos productos en la primera piruleta del mundo con sabor a sobrasada. Que si buscan en sus asientos, hay piruletas por todos lados, ya encontraréis unas piruletas con sabor a sobrasada y unos caramelos de ensaimada de postre. Porque no sabemos el cóctel lo que será, pero bueno, al menos esto lo tenemos claro. Y bueno, aparte de bromas, lo que nos preguntábamos al principio de si realmente éramos una empresa innovadora, creo que al menos por el punto de conseguir concentrar la esencia de la sobrasada en una piruleta podemos decir que talad sí que es innovación. Gracias.